Exactamente, Fierita, porque es el momento de jugar al FOTBOL TENIC Por eso no tengo el silbato, mirá, a ver Pero perdón, antes de jugar, va a jugar Gonzalo Federico, para el lado del equipo verde Contra Nacho y Nicolás, pero miren, voy a saludar a alguien, mirá quién vino ¿Qué hace? Genio, ídolo, campo, mirá quién está Ah, tenemos una visita de lujo Quiero mucho, sos el mejor de todos, tiene la pelota, va a ser Qué presión, ¿no? Sí, el mejor de todos, ahí está con la camiseta de la selección Se viene el derby también, juega el Barcelona, el Real Chutes, tata que tira Bueno, vamos a arrancar a jugar, quería mostrar esto Está Messi, vino Lionel, Messi, a ver combate, porque Lene, ve combate Tiago Exactamente, Tiago, vamos a arrancar a jugar Bien ¿A cuántos puntos es, jefe? A 10 puntos, señor A 10 puntos, a ver quién se lleva a este punto, valga la redundancia del día de hoy Porque el día está muy, pero muy parejo Dos, uno va ganando el equipo rojo Exactamente, y esto es... ¡Combate! Esto es por el saque, eh Ahí va, por el saque Mínimo, dos toques, máximo tres Estas son las reglas Y a los cinco cambiamos de lado Porque es difícil jugar con la... Esto te digo, porque tengo mucho fútbol, tengo mucho fútbol en la calle O sea, cualquiera juega Este barrio esto Y está atrás la columna Bueno, saca el equipo rojo Bueno, espera, espera, espera Gracias Anda el silbato Bueno, ahora sí Molinari para la mano Levanta Nacho Ay, no, no, no Para nada Punto para el equipo verde A ver quién empieza sacando Empieza sacando Molinari Ahí está Sale 1 a 0 el equipo rojo El saque no es limpio, eh Como es en el barrio No, el saque acá es a matar Gonza que levanta No, y le queda larga Punto para el equipo rojo Ahí va, eh Decide jugar en cuero Nacho Nayar Vaya uno a saber por qué Buena volea de Gonzalo Nico la salva y ahí No llega Nacho Punto para el equipo verde La mirada atenta de Lionel Messi Que está sonriendo obviamente Y ahí va Se divierte Se ríe Messi Sí, sí Siempre, siempre Bien Nico que la pasa A ver qué sucede Es a 10 Gravano que se da a Molinari Molinari que la deja picando Y muy buena de Nico Nos llega Gravano Punto para el equipo rojo Hay niveles 2-2 Atención, sale Nico Y el silbato canta perfecto Hoy mejor que nunca Gonza para Fede Fede que se la deja servita Y Gonza la quiere pasar Punto para el equipo rojo Medio canchereando Y medio un poquito Porque Bueno, no, no Bueno, está bien ¿Cuánto vamos? Pregunta Okiato Y lo dice ahí 3-2 El equipo rojo Por lo tanto gana el equipo de él Ay, le queda corto Y sigue Y sigue La salva Ay, quedó en la red Qué difícil Ahí todo vale Cuando queda la red A ver, a ver, a ver Perdón Para que quede claro Vamos a ver Si puede ser jefe Podemos ver una replay De lo que sucedió recién Sí, señor, la vemos Claro Porque ahí Claro, mira Ahora Nico Tiene un reclamo Pero lo vamos a ver perfecto Ahí está Queda la red Si la pelota no pica Es válido Está perfecto Nico no dice nada Así que le da el ok Al jefe Y a la replay Y al ojo de águila Que tenemos Ojo de gato Punto para el equipo verde Qué parejo está esto 4-3 Y si llegan a 5 Es cambio de lado Saca Nacho Nayar Mira Messi Ahí está Nacho Levanta Fede Uy, buen punto Te digo Ya te digo que se pone lindo Nicolás que decide pasarle Le queda corta Por lo tanto 4-4 Y en el punto que sea Para quien sea Cambio de lado Fede Gonzalo Ahora sí Saca Gonzalo Grabano Para Nacho Nayar Nicolás Uquieto Que supo ser jugador de fútbol Ay, le queda corta Está difícil La jugó Punto para el equipo rojo Señora la pelota No, la jugó No, la jugó Cambio de lado Hay que hablar con la vecina Hay que hablar con la vecina O le sacó la pelota a Messi No, pero, pero, perdón Perdón, perdón Antes de seguir jugando Mándale a León No, lo que pasa es que No entiende No entiende gato Por qué está No entiende por qué Está Messi acá Es Messi Es Messi No lo va a entrar No le saque la pelota a Messi No Bueno, vamos a seguir jugando Perdón, ahora sí 5-4 el equipo rojo Seguimos jugando A ver quién se lleva este punto Mientras ese gato Se entretiene con Messi Los chicos están haciendo Un buen partido Y nada Punto para el equipo Punto para el equipo verde 5-5 Saca Molinari Ah, pero, pero Saca Gonzalo Saque cruzado Recibe Nacho Nico que se la deja No decide pasarla Molinari levanta Para grabarnos Que mete un cabezazo Y la toca Nico Por lo tanto es válida ¿Llega o no llega? Sí, buen tanto hasta acá A ver qué pasa Fede Para Gonza Gonza que quiere meter una boleda La levanta muy bien Nico Nacho que la pasa Del otro lado de la cancha Fede que la toca Buen punto Perfecto, sí, claro Que es un buen punto Muchos pases Nico que tira una fulminante Pero sin embargo grabaron Y la deja Y es un tanto increíble Muy bueno Tanto increíble Alguien que le avise a Gato Que Messi está parado ahí Déjelo, no le diga 6-5 Perdón, perdón, perdón Perdón, reclamo Vengan acá Si van a hacer un reclamo Hagámoslo acá Así nos ven Sí, acá ¿Qué? Para que si se puede ver nomás Que nos pareció De acá atrás Por ahí Que Fede En una le toca con el pie Le toca el pecho Y después le fue a Gonza Por lo tanto serían dos toques Vamos a analizarlo ¿En qué momento, señor? No, en el momento En el principio del punto Perfecto En el principio del punto dice Sí, y vos Fede No, solamente que sentí Que me rozó la remera Pero no sentí Que me haya pegado en el pecho Como que me tocó La remera que estaba suelta Bueno, Nico dice lo mismo Sí, dice lo mismo Que dice Pairo Fue en el momento Que toca la red Le pega Y parece que le toca de vuelta Pero esto lo analiza usted, jefe ¿Cómo? Claro que sí Si usted dice que rozó En el fútbol del roce Estoque, así que estoque Está bien Está en el fútbol igual Bueno, vamos a ver Estamos en el fútbol técnico La regla de combate Por lo tanto, jefe ¿Quiere verla después? ¿Quiere analizarlo? ¿O que avancemos? Usted me dice Usted decide Bien, señor Muy bien, profito ¿Quiere que avancemos Y después analice ese punto? No, no, señor Espera un segundo Te cambio un minuto de paciencia Le muestro la replay Sí, ve todo bárbaro No hay reclamo A ver, me parece que es ahora Fede se la da a Gonza No, en esta Gonza la pasa perfecto Hasta acá no hay duda alguna De que es todo válido Lícito La pasa Nico Justo Saca el pie Porque no valdría Sí Y ahí es donde está el reclamo, jefe Bien, sería en ese momento Que acabamos de ver Pero el punto es válido El punto es válido Para el equipo verde Por lo tanto, queda 6-5 6-5 Exactamente Y seguimos jugando Y ahora sí Saca Gonzalo Cruzado Nacho se la da Okiato Okiato que pasa de una A veces son dos pasos A veces tres A ver qué onda Y listo Nico para Nacho Uy, te tiene una fulminante Llega Gonza Sí Hay nivel en combate Atención a todo Porque con el equipo de combate Le podemos jugar a cualquiera Buen punto para el equipo verde 7-5 ¿Qué pasará? Nacho que habla con Nico Nico con Nacho Y Sale 7-5 ¿Quiere empatar el día El equipo verde? Terrible La que hace Nicolás La difícil La fulminante Punto para el equipo rojo Y ahora sí Nico que tiró una fulminante Terrible Te tiró la inmunidad semanal Olvídate Y a ver qué pasa Otra igual de Nicolás Occhiato Increíble Nico Con un cabezazo Te digo es el Vati Cabeceando 7-7 7-7 Vamos Qué bien que juega con la cabeza Occhiato A ver Gravano Que la pasa Perfecto Y es punto Para el equipo Verde 8-7 Estamos en el fútbol tenis Se está por definir este punto Y Perfecto Perfecto No se equivoca Molinari Punto para el equipo rojo Y festeja Nicolás Y llevamos 8-8 Muy parejo Y ahí está 8-8 Parejísimo el fútbol tenis Y Uy Y es buena Y sigue A ver qué sucede Gravano que la pasa Será punto para el verde Será punto para el rojo ¿Para quién será? La deja Uy Nico que la salva Punto para el equipo verde Punto y match point Para el equipo verde Atención Si el equipo verde hace este punto Empata al Díaz Así que ve Sí señor 9-8 Es a 10 Y esto es Combate Ya podés Compate Ahí está Gonza Para Nacho Nico Oh la chilena Casarico Y queda matado Punto para el equipo rojo Jefe Le hago una pregunta Sí dígame ¿Mueren 10 O 9-9 es a 11? Mueren 10 señor Por lo tanto Es match point Para ambos equipos Pero el saque Lo tiene el rojo A ver Y a ver qué sucede Último punto El que gana este Gana el juego Y Vemos qué sucede Fede Gonza Que lo quiere matar Y lo hace bien Y gana el equipo verde Fede Está perfecto Para un pianto Me dedico pecho Me dedico para él Le dedica el punto No pasa No, no Que peteje Nada de hablar con los rivales Y baila el ato Cuando bailaba con Messi Ahora baila con el equipo verde Y se va con puntos Chao La alegría No te en fin Qué increíble No te en fin